La Farmacia Manterola de Tomelloso ha sido la ganadora del primer premio de la quinta edición del concurso de escaparatismo navideño del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. La licenciada del establecimiento, Raquel Alcolea, ha explicado que este premio con carácter provincial supone un reconocimiento a tanto esfuerzo y trabajo realizado. Bueno, pues supone un reconocimiento a un esfuerzo y una ilusión que hemos hecho no solamente ellos, sino todo el equipo de Farmacia Manterola y estamos muy contentas todas en general. Este año ha habido una única categoría en el concurso denominada Farmacia en Navidad. El escaparate tiene lógicamente motivos navideños, pero también se lleva a cabo una mezcla de estos productos con productos farmacéuticos. Pensamos en una idea, un escaparate que fuera tradicional, típicamente con motivos navideños y se nos ocurrió como protagonista este año Papá Noel. Con la base de Papá Noel y la chimenea decidimos mezclar también un poquito de productos farmacéuticos, de medicamentos. Pues pusimos, por ejemplo, el reloj de la chimenea, todos los números, en cada número pusimos una medicina diferente, las agujas del reloj, las acoplamos con agujas de insulina. Entonces eso es lo que más nos ha gustado de todo el escaparate. Y luego ya pues también lo hemos complementado con regalos que se pueden hacer, tipo cosmética, etc. Este primer premio lo patrocinará el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real y la entrega se celebrará durante el mes de enero.